alias el gordo que de gordo no tiene nada cometió un homicidio y pensó burlar las autoridades pero fue capturado este es nelson alexander castro calles alias el gordo quien ahora tendrá que enfrentar la justicia y pagar por todos sus delitos ese es también un miembro de la estructura delincuencial ms 13 si ustedes están interesados en esta y mucha más información les invito en este preciso instante a dejar su like y a compartir el ministro de seguridad daba a conocer homicidio cometido homicida capturado aquel que se atreva a atentar contra la vida de otro ciudadano sólo quedará un camino la cárcel del homicidio cometido el día 16 de enero del presente año hemos logrado la captura de otro de los responsables nelson alexander castro calles alias gordo miembro activo de la estructura terrorista ms 13 será procesado por el delito de homicidio agravado por este crimen ocurrido en el kilómetro 12 de la carretera de oro en ciudad delgado nos aseguraremos de que este asesino pague con décadas en prisión todos esos miembros de estructuras delincuenciales que sólo han causado luto y dolor a las familias salvadoreñas ya no los queremos en nuestra sociedad vamos a extraer cada célula de este cáncer social estas eran las palabras fuertes y dependientes por parte del ministro de seguridad gustavo villatoro por otra parte la fuerza armada ha dado a conocer que dos terroristas de la ms 13 atacaron con armas de fuego a personal de la fuerza armada en cantón río grande ciudad dolores cabañas es decir en otras palabras estos miembros de estructuras delincuenciales se le pusieron al brinco a los elementos de la fuerza armada se les incautó una pistola 9 milímetros y un fusil 22 fueron neutralizados y entregados a la pnc personal propio sin novedad hasta guerra contra las estructuras delincuenciales por otra parte también la pnc daba a conocer que los patrullajes continúan en todo el territorio nacional asegurándose que ningún terrorista intente esconderse de la justicia no haremos tregua a las estructuras delincuenciales también la pnc daba a conocer que el día de fue un día más con cero homicidios finalizamos el domingo 5 de febrero con cero homicidios en el territorio nacional bien en este momento van a aparecer unos vídeos los cuales les invito a ver así como también a dejar su like y a compartir muy bien continúen informándose de todo lo que ocurre en nuestro país de salvador desde este su canal alerta mundial 503 bendiciones para todos